Buenos días chicas, voy a enseñar como conseguir otro trofeo en Fast4Udelaes Gánate una placa Lo que tenemos que hacer es atender a 15 clientes en un solo día Entonces nosotros al anochecer, el día anterior, hemos metido a varios ya aquí en el comedor y no les hemos atendido Entonces ya tenemos varios aquí Y a lo largo que dura el día vamos atendiendo a estos que ya tenemos sentados Más los nuevos que van viniendo Y cuando hayamos atendido a 15 clientes en un mismo día, nos saltará el trofeo Así que vamos a por ahí ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no, no.